Las hormonas de la felicidad. Nuestro cuerpo es capaz de producir una serie de hormonas, tres de las cuales son responsables del placer y la motivación, dopamina, aliviar el estado de ánimo, serotonina, y producir felicidad, endorfina. Una forma rápida de producir estas hormonas es activando la sexualidad o barra y visualizaciones placenteras, como paisajes o situaciones personales de éxito, bienestar y satisfacción, sin embargo hay una serie de actividades que ayudan a nuestro organismo a producirlas. Conozcamos entonces, más de estas maravillosas hormonas. Las endorfinas son neuropéctidos, pequeñas cadenas proteicas, que se liberan a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo. Son opiáceos naturales del organismo que puede ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor que se venden en las farmacias. Las actividades como escuchar música, bailar, hacerse un baño, caminar, quedar con los amigos, etc. hacen aumentar los niveles de endorfinas en sangre. La mente del cuerpo produce como mínimo 20 tipos diferentes de endorfinas, que se almacenan principalmente en el hipotálamo. Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tiene funciones esenciales para la salud, o promueven la calma, o crean un estado de bienestar, o mejoran el humor, o reducen el dolor, o retrasan el proceso de envejecimiento, o potencian las funciones del sistema inmunitario, o reducen la presión sanguínea, o contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad, o ayudan a reducir los síntomas, ya que la mente del cuerpo nota que la persona está haciendo caso a la necesidad de más, no menos, satisfacción emocional, o, demuestran a la mente que la reducción de los síntomas es posible, y la recuperación también. Hay actividades bien conocidas que aumentan los niveles de endorfinas como pueden ser, comer chocolate, tomar el sol, hacerse masajes, meditación, yoga, bailar, cantar, escuchar música, pintar, moldear, ejercicios respiratorios, correr, ir con bicicleta o nadar, etc. Una de las razones por qué el hecho de jugar es tan importante es porque sólo el hecho de dedicar un rato a pasarlo bien, ya hace aumentar los niveles de endorfinas. Sonreír, reír, hacer el tonto con los amigos ya es saludable porque sí. Es hora de perder el tiempo haciendo el tonto, jugando, como los niños saben hacer. Los tratamientos complementarios que están ligados al aumento de las endorfinas pueden ser la acupuntura, masajes, hidroterapia, reiki, baños de vapor o saunas y otros. El paciente ha de tener claro que la razón de hacer estos tratamientos no es eliminar los síntomas sin iniciar actividades donde los síntomas no son necesarios. Animamos a nuestros pacientes a hacer tantas actividades ligadas al aumento de endorfinas como sea posible. Las endorfinas son también estimulantes. Cuando los atletas experimentan una liberación de endorfinas sienten que aún pueden más, como si les hubiese inyectado energía. Pasa lo mismo en la recuperación. Cuando más se hacen actividades de este tipo, más capaces se sienten de hacer más. Y así empieza un círculo donde se hacen más actividades, aumenta la autoconfianza, se renuevan las energías y se vuelve hacia un estado de salud óptimo. Se podría decir que la serotonina es la hormona del placer además de ser la hormona del humor. La serotonina hace la felicidad. Recientes investigaciones permiten avanzar en la cura de enfermedades como la depresión y la psicosis. La serotonina es una hormona que influye en el humor, regula el sueño, el apetito y la presión. Su actividad se desarrolla en el intestino. La serotonina, 5-Hidroxitritamina, o 5-HT, es una monoamina neurotransmisora sintetizada en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. La serotonina también se encuentra en varias setas plantas, frutas y vegetales, como neurotransmisor en el sistema nervioso central.